¿Se puede afirmar que Uruguay es un país sin indios o podemos cambiar esa denominación? Desde que he nacido, desde chico, siempre me dijeron el indio. No sería yo sin esta lucha, ya a esta altura de mi vida. Si consideramos indio aquel descendiente de indígenas, diría que un tercio de la población es indígena. El tema no es ni Rivera ni la historia. Es gente que está soñando con mitologías, que no está muy de acuerdo con la sociedad actual. Fue el intento de exterminio de una cultura, de una cosmovisión. Con respecto al tema genocidio, es un tema, o es un término, que hay que utilizar con mucha justeza. Fue un tema territorial, había gente viviendo acá. Éramos parte de la Tierra.